Estamos esperando la hora, estamos acá reunidos con los futuros candidatos y con mucha fe responderle al pueblo, como vinimos haciendo hasta ahora, con trabajo, con obras y continuar esto. Un nuevo desafío y con gente nueva prácticamente en su totalidad por lo que vemos. Sí, algunos tenemos cara conocida, pero toda gente del pueblo, trabajadores, la verdad que es disfrutar de esta juventud que tengo en mi lista, porque mucha gente joven, no hemos dejado de lado a los viejos porque yo también tengo esa edad, pero seguimos participando y consultándolos a ellos, pero queremos ir haciendo gente nueva para que el Frente para la Victoria continúe con esto, la continuidad del Frente para la Victoria con gente joven va a ser un éxito total en el futuro. Juli, un nuevo desafío, un nuevo cargo si es que la gente acompaña, y una nueva aspiración. Sí, por supuesto, Maxi. Bueno, todos quienes actuamos en política debemos tener aspiraciones, creo que esa es una de las... pero no para utilizar el poder, sino, como lo ha dicho un dirigente en el día de ayer, el poder sirve para servir a la gente, simplemente para eso. El Intendente me ha convocado, me ha dado esta responsabilidad de formar parte de la lista de concejales, así que en caso de ser electo, mi compromiso con la gente santo va a ser total. Guille, siempre acompañando. Siempre acompañando al Oscar, porque bueno, soy un convencido de que es un hombre de trabajo, un hombre que le brinda todo a su pueblo, a su ciudad, y bueno, apoyarlo en todo lo que... y para lo que él me necesite, a donde él me necesite sabe que voy a estar, así que bueno, apoyando toda esta gestión, y desde ya con muchas ganas, y bueno, un nuevo desafío. Vamos por acá, con Daniel. Sí, Maxi, mira, es la primera vez que participo en política, y bueno, estoy muy contento de componer la lista del Intendente Brasca, y bueno, y quiero expresarle a todos los vecinos el compromiso de trabajar para el pueblo, y para que siga salto para adelante, ¿no? Con las obras que se están haciendo y demás. Esto es lo que te puedo decir. Vamos por acá con los chicos, los más nuevos en la política, pero no por eso, con menos ganas. Sí, la verdad que cuando Oscar me convocó, no dudé un segundo, Maxi, yo hace muchos años que estoy militando, y bueno, ahora me tocó integrar la lista, y bueno, con mucho orgullo vamos a trabajar por el pueblo, y vamos a darle pelea a todos. ¿De GAN a la municipalidad? Exactamente, soy el representante de GAN, y bueno, con muchas ganas, agradeciéndole a Oscar la posibilidad que me dio, y con ganas de trabajar, y que esto salga para adelante. Porque al Intendente GAN no le falta a la gente que compone la lista, así que... Un equipo de trabajo, la verdad que tienen las camisetas todo puesto, y el contador, atención, ya un ejemplo, que lo sacamos del gabinete de contador, felicitado por el Tribunal de Cuenta varias veces. Él las bajó la manga, vendría a ser. Sí, por la transparencia, además que ahí lo tenemos, la plata sale desde ahí, él dirige, y para bien siempre, es todo.